Directamente desde Venezuela, quiero que reciban a Andreina Jónica, por favor. La ven allí, gran parte de su tiempo con los niños, haciendo un montón de cosas. Reconocemos todo lo que haces y agradecemos a Dios por tu vida también. ¿Alguna vez la han visto siendo mala cara? Nunca, ¿verdad? Los hijos sí, Carlos dice yo sí. Los invito a mi casa como a las 7, 7 y media de la noche. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es una noche súper especial y me encantaba cuando posteaban y colocaban las invitaciones acerca de una velada. Y suena algo, suena muy romántico y me encanta porque nos vamos a ir más enamorados de nuestro Dios. Yo creo que motivos nos sobran para enamorarnos más de Él. Y quisiera que por un momento pensaras cómo se debe sentir una persona que va a ser juzgada, que va a ser ejecutada. Toda la presión que pueda tener dentro de sí porque tiene varios cargos en su contra. Y bueno, toda esa presión que pueda tener internamente y de pronto sepa que todo ha sido quitado y que es libre. Si tú fueses a esa persona, ¿qué tipo de expresión, qué tipo de grito o qué tipo de movimiento harías tú en ese momento? Sí, ¿verdad? Yo creo que sería largo el tiempo de celebración. Hay una palabra muy bonita que me encanta, una frase que dice la Biblia, rescate eterno. Y eso es lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Rescatarnos por toda nuestra eternidad. No era para que estuviésemos a su lado, éramos culpables y Él nos ha rescatado. Y eso es lindo. Jesús llegó a nuestras vidas de una manera hermosa y cuando quizás te lo presentaron aquí en Presencia Viva o te lo presentaron hace algunos años, hola, ¿cómo estás? Te presento a Jesús, le echaste tu mano a Jesús y dijiste, hola Jesús, ¿cómo estás? Y ese día tu vida fue marcada en un antes y un después. Y empezó un caminar. Tuviste que tomar una decisión. Fue una interesante propuesta que te hizo Jesús a que le siguieras. Y también fue una decisión que tú y yo hemos tomado. Y en el día de hoy quisiera que nos fuéramos con tres cosas o tres aspectos para poder relacionarnos con Jesús y estrechar nuestra vida con Él. Y una de esas es que cuando Jesús nos invita a que le sigamos, hay muchas cosas porque está la invitación extendida de Jesús, pero también está nuestra decisión. Y me encanta porque cuando tú tomas una decisión de seguir a Jesús, no solamente tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con tu familia, con los que te rodean, con gente que tú ni siquiera conoces, pero con la gente que viene detrás de ti, con tus generaciones. Y esto hay que aprovecharlo. Hay gente que dice, bueno, lo voy a pensar, me gusta lo que me estás diciendo, pero quisiera pensarlo y mañana tomo la decisión. Pero yo creo que cuando Jesús nos extiende la invitación, es mejor que cuando te invitan a almorzar un domingo aquí después que termina. Que decían, vamos a almorzar. Y tú ni lo pienses. Tú dices, sí, 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 vamos, porque tienes mucha hambre. Jesús, cuando nos invita, nosotros debemos seguirlo, sin reservas, porque seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Debemos entregarnos en sus brazos sin temor a que, Dios mío, ¿será o no será que tendrá este hombre para mí? Si dio su vida por ti, ¿tú crees que debe existir temores para seguirlo? Nada. De aquí en adelante, todo lo que viene es mejor. ¿Qué? En Mateo 4, 18 al 20, aparece la narración cuando Jesús dice, Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Me encanta porque estos hombres estaban allí y, bueno, imagínate, dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Pero yo creo que ellos habrán dicho, Dios mío, yo como que tomé una decisión bien loca, ¿qué me pasó esa noche cuando se fueron a acostar? Pero esos hombres no se arrepintieron de esa decisión que tomaron. Porque el día que tú aceptaste la invitación de seguir a Jesús, desde ese momento hasta acá han pasado cosas en tu vida. Y seguirán pasando, pero cosas buenas. La primera es aceptar su invitación. La segunda, el segundo punto que yo traje, que el Señor puso en mi corazón, es permanecer en las circunstancias. A veces es fácil empezar a seguir a Jesús. ¡Ay, qué chévere! Estoy con Jesús, ya no me va a pasar nada. Estoy como en mis superhéroes hasta hoy, mis dolores y todo. Y cuando nos pasa la primera, ¡ay, no, no me va a presencia viva! Porque empezamos como a retroceder, a sentirnos como un poquito achicopalados porque creímos que ya nos tomamos, no sé, el aceptar a Jesús como una píldora y no nos va a pasar nada. Y Jesús, todo lo que nosotros hemos vivido, bueno, malo, es un tiempo que va a traer valor a nuestra vida. Que Jesús empiece a transformarnos, a hacernos madurar. Y hay algo muy lindo en una historia, cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y yo nunca he estado en una tormenta en el mar, pero he presenciado tormentas suaves aquí porque los que sí han visto una me imagino que debe dar miedo. Y estos hombres en medio de esa tormenta temblaban y Jesús estaba dormido. Y luego Jesús pudo calmar la tempestad. Pero lo que quiero decirte es que no importa cuál sea la prueba que tú puedas estar experimentando hoy o la que tú puedas estar viviendo, lo importante es que Jesús está allí. Y eso es lo que Jesús quiere, que tú tengas esa paz y esa convicción. Nosotros cuando vamos a hacer una fiesta o vamos al parque, empezamos, vamos a revisar el weather, cómo va a estar el clima ese día. Ay, va a llover después de las 10 o va a llover antes de las 3. Aprovechemos en este tiempo, ¿no? Y humanamente siempre queremos como tener todo previsto. Dios mío, ¿cuándo terminarás esta prueba? ¿Será a las 12? ¿Será a las 3? ¿Hasta cuándo, Señor? Que empiece a lloviznar, que ya baje la fuerza de la tempestad. Pero Dios te dice, o sea, yo estoy contigo en medio de la tempestad. Esos discípulos quizás hubiesen querido estar como nosotros, a ver cuándo iba a terminar la tormenta, con una aplicación. Pero no, ahí estaba Jesús. Y eso es lo que hoy el Señor quiere decirnos, yo estoy contigo. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de los errores, en medio de los sinsabores de la vida, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Quiero decirte que hace 3 años llegué a este país porque Dios nos trajo y nos hemos enfrentado en ciertos momentos a circunstancias que jamás en mi vida pensé que le íbamos a pasar a mi esposo y yo. Momentos en los que era como caminando, caminando, llorando, caminando, llorando, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y decirte, en medio de la tormenta, el Señor está allí y el Señor se va a aparecer. El Señor quiere sacar de ti, sacar de ti, a veces tenemos pataletas en nuestro corazón. Hay cosas que no podemos, si no existe la tormenta, no podemos ver el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el tercer punto es, recibe sus directrices, recibe su instrucción. Si sigues a Jesús, te va a ir mucho mejor. Vas a ser una persona más feliz. A veces hay orgullo en nuestro corazón cuando planeamos algo. Yo voy a hacer esto así, así, asado, y viene alguien y te dice, ¿has considerado que esta puede ser una mejor opción o que esto no está bien? Uy, pero esta persona sí es aguafiesta. Entonces, a veces hay gente que lo manifiesta y otros que se bloquean, se ponen serio y dicen, no, yo voy a hacer lo que yo dije que voy a hacer y punto. Y a veces es bueno que abramos nuestra mente. Dios nos ha traído a esta congregación. Y una manera también de seguir a Jesús es aprendiendo lo que Dios quiere darnos. Pero tener un corazón sencillo para aprender. A veces hay momentos en los que hay que decir, ok, estos eran todos mis planes. Por los momentos quedan para el recuerdo. Señor, sé hacer planes, soy buenísima, gracias, Señor. Pero a veces el orgullo es decir, no, esto lo tengo que ejecutar porque sí. No. Decir, Señor, esto es lo que yo quiero. A mí me pasaba mucho antes que yo decía, Señor, yo te amo, yo te amo. Pero cuando era decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, esa frase a mí no me salía. No me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Porque yo pensaba que Dios como que no tenía muy buen gusto, como que Dios no tenía muy buenas ideas, o como que realmente Dios no sabía lo que a mí me iba a satisfacer. Pero he experimentado una libertad para decir, y no es una libertad que he experimentado así en la bonita, como, ay, qué bien, no. Cuando lloras, cuando pasas circunstancias, es que dices, Señor, yo rindo esto a ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces hoy Jesús quiere que le podamos seguir. No importa lo que estés viviendo, sigue a Jesús. Para seguir a Jesús no hay edad. Los niños siguen a Jesús. Los papás los enseñamos a seguir a Jesús. Los jóvenes pueden seguir a Jesús. Bueno, de hecho que aquí hay una cantidad que los sigue y de verdad que los admiro. Son hermosos. Seguir a Jesús, mira, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Sigue a Jesús. No importa lo que estés viviendo, sigue a Jesús. Jesús, necesitamos madurar. Jesús quiere sacar tanto de nosotros. Y lo podemos hacer. Imagínense ustedes, muchas personas están, ay, yo quiero ir a la conferencia de fulano de tal, pero cuesta carísima. O el coaching de tal, dura tanto tiempo. Y tenemos al mejor coach que Jesús. Yo quiero preguntar a que ustedes se han enterado cuál es el último programa que él tiene, los costos, saben ya, lo están pensando. Mira, trabaja las 24 horas del día. No tiene problema con cuál es tu último grado de instrucción. No te está cobrando. Solamente quiere que de verdad, oye, lo tomes en serio y que lo practiques. Y Jesús es hermoso. Jesús te quiere llevar, mira, a algo que tú ni siquiera imaginas. Hay un versículo que está en Filipenses 1.6. Y Jesús hoy te dice que la buena obra que él empezó en ti y en mí, él la va a continuar haciendo hasta perfeccionarla. No seamos impacientes. Ay, hoy no tengo fuerza. No importa, te levantas. Yo, estando aquí recién llegada con mi esposo, hubo momentos en los que en nuestro país no pasamos cosas que aquí sí vivimos. Y había ropa que yo no me quería poner. Y yo decía, yo no quería presencia viva porque esa ropa no me gusta. Y había como otro dentro de mí, usted va. Usted va con esa ropa que no le gusta, usted va a presencia viva. ¿Por qué? Porque nos tenemos que obligar a caminar en Jesús, sea cual sea la circunstancia. El seguir a Jesús no puede ser, Señor, si me siento bien, si me siento como, si me mueve la barriga. No, seguir a Jesús, pase lo que pase. Jesús quiere que tú y yo seamos gente decidida, gente decidida. ¿Ustedes saben qué? Cuando tú sabes lo que Jesús hizo por ti, a ti se te mete algo dentro de ti que tú dices, yo me quedo aquí parada, pase lo que pase. No importa la tempestad que venga, yo sigo a Jesús. Ay, que me dejó el hombre de mi vida, el último que estaba pasando. No importa, no importa, yo sigo a Jesús. Hay gente que empieza a decir, a mí me pasó antes de casarme, mucho antes, yo decía, ay, pero le hubiese dicho que sea fulanito, porque ahora no tengo a nadie. Porque empieza como el enemigo a traerte como el histórico. Ay, ¿quién te mandó en el año tal a no aceptar aquello? Y a no aceptar a qué. Y hacerte sentir mal. Pero hoy vamos a llenarnos nuestro corazón de fe, de esperanza. El momento es que estás, es el que Dios quiere que tú estés ahorita. El paso que vas a dar, dalo con Él. Pero no titube. Ay, Dios mío. No, no, no. Vamos, es una frase como decir, vamos a pararnos bien parados, bien fuertes. A dejar de andar. No, Señor, no. Señor, tú diste mucho por mí, por mi rescate eterno, Señor. Para yo venir en una pequeña tormenta y que, Señor, a dejar de seguir hasta a ti. No, Señor. Nosotros, yo quiero que hoy nos vayamos con un corazón convencido de que Jesús murió en la cruz, hizo algo lindo para que tú y yo disfrutemos libertad, para que vivamos libres y para que digamos, Señor, no importa lo que esté pasando, yo contigo, Señor, voy hacia adelante. Amén. O sea, quisiera que nos pusiéramos un momento de pie y que pudiésemos hacer una declaración, que hoy pudiésemos decirle a Jesús, Jesús, yo te acepté en el año, o te acepté ayer, o te acepté hoy, pero yo quiero decirte, Señor, que contigo yo voy hacia adelante. Estoy decidida, estoy decidido a caminar contigo todos los días de mi vida, Señor, porque yo deseo que mis hijos, que mis nietos, que mis generaciones te sigan a ti. Tus decisiones van a marcar bendición para los que vienen detrás de ti. No dejes de caminar con Jesús, porque los que están detrás de ti, ¿qué pasa con ellos? No, sigue caminando con Jesús. Sigamos caminando con Jesús. Señor, gracias, porque eres lo mejor que nos ha podido pasar. Señor, tú eres lo más bello y estamos contigo, Señor, y contigo queremos seguir estando, Señor, por siempre. Pase lo que pase, decidimos caminar contigo, Dios. Gracias, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!